Y ahora, ¡y esto te suena! 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 ¡Escucha! Y ahora, ¡y esto! Y ahora, ¡y esto te suena! 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 y sí sí no 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 sí no sí no sí sí no 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 sí no no sí no 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 sé qué tengo, yo no sé No sé qué tengo, amor, se me alegra No sé qué tengo, no sé qué tengo No sé qué tengo, no sé qué tengo Quiero llorar tanto amores Quiero llorar tanto amores Porque tú, ahora Porque tú ya no estás En tu miedo, el arco de Rami García ¡Solteras, cariño! ¡Arriba Santa Catarina! ¡Dos de los mujeres solteras! ¡Arriba! ¡Dos de los brindos! ¡Ahora! ¡Solteras, cariño! ¡Solteras, cariño! ¡Solteras, cariño! ¡Y ahora! ¡Lleva la compadre! ¡Solteras, cariño! ¡Eso ya! ¿Qué tal estás haciendo tú? ¡Eso me paras! ¡No me amó! ¡No! ¿Qué tal estás haciendo tú? ¡No me amó! ¡Sol lo pienso en ti! ¡En mí, en mí, en mí! ¡Oye, déjate no joder! ¡Urra! ¡Sol lo pienso en ti! ¡En mí, en mí, en mí! ¡Aquí! ¡Aquí ti! ¡En mí, en mí, en mí! ¡Uy! ¡En mí! ¡Aquí ti! ¡Aquí ti! ¡Aquí ti! ¡No m' ¡Ya! ¡No m'Jueven! ¡Aquí te! ¡Aquí ti! ¡Aquí ti! ¡These bien! Si tú no me quieres a mí, no me caigo por mí. Si tú no me quieres a mí, no me caigo por mí. No le andas, no le fieles arriba. ¿Qué vas a hacer que tú vayas? Vamos a ver su milagro, Verónica Pauco. Vamos pelando, Verónica Pauco, Lidia, Maneo, Rafael y Gladys. La juventud valenciada. No se dice nada, no se dice nada. Y ahí llegan arriba, se ven la familia de Gallardo, Lidia. Se llama la familia de Cristina. Vamos a España. La familia de Madrid. La familia de Madrid. La familia de Madrid. La familia de Madrid. y 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